En sesión solemne presidida por el diputado Martín Juárez Córdoba, como presidente de la Diputación Permanente, el Pleno del Poder Legislativo declaró la apertura del octavo periodo extraordinario de sesiones, que se realizó en forma presencial en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, al que asistió en representación del Poder Ejecutivo el secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tobías y en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Juan José Méndez Gatica. En la sesión extraordinaria de este jueves, los diputados no lograron la mayoría reglamentaria para la ratificación de Jesús Delgado Sam como consejero de la Judicatura, por lo que la designación será devuelta al gobernador del Estado. En la sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el legislador Martín Juárez Córdoba para reformar los artículos 20 en su párrafo primero y 21 en su párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí. Y destaca que la elección de los integrantes supernumerarios serán nombrados de la misma forma que los integrantes numerarios, pudiendo elegirse también dentro de la lista de los propuestos. En la exposición de motivos se precisa que, de manera expresa, ante quien deben presentar las renuncias, ausencias temporales y definitivas, es ante el Comité de Participación Ciudadana. En la sesión extraordinaria de este jueves, se aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el ciudadano Fernando Suriel Esquivel Hernández, que señala, en el caso del levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia de las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género. Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo en el acta primigenia. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.